Música Música Y los que hoy han cambiado, han cambiado, sí Música 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 Que no me gustó, que no me gustó Recuerdo que esa noche no había quedado pronto Las cosas que no sabían que estaban todos juntos Hoy no me ha ido a la vacina, no me ha ido a los cantos Y los que han cambiado, han cambiado Cuando nos llame el espíritu, cuando te amas y contestas Espero que mis palabras desordenen tu confía Pues nada, chica, ha dicho, hasta un punto sin ser Yo sigo con mis canciones, y tú siempre con mis sueños Recuerdo que esa noche acababa todo Las cosas que no sabían que estaban todos juntos Hoy no me ha ido a la vacina, nadie me gustó Y los que hay, han cambiado, han cambiado No me ha ido a la vacina, nadie me gustó Yo sigo con mis sueños Yo sigo con mis sueños Gracias.